¡Suscríbete al canal! ¡Mami! ¿Mami, puedes hacer un TikTok activa? ¡Ay! ¿Pero con este tipo de ropa? ¡Sí, por favor! Ya, está bien. Vamos para cambiar. ¡Muchachos! 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 Pero jefe, ¿cómo vamos con ellas? Ustedes no se preocupen muchachos Yo tengo una amiga cercana a ella Y ella nos va a facilitar con el trabajo Listo jefe, si es así Delo por hecho ¡Mami! ¿Qué? Mami, ¿nos puedes llevar al parque a mí y a mis amigas? Ay hijita, estoy cansada Ven nada más con tus amigas a jugar Ten cuidado, ¿ya? ¡Dios, Mami! 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 Así perdí mi pelota y como ya se va a hacer de noche que mi mamá me vaya a gritar de noche! ¿Qué es lo que se va a hacer de noche? ¡Dios, Mami! ¡Dios, Mami! ¡Dios, Mami! ¡Dios, Mami! Mi amigo, no te preocupes niña Ah, ya Ya llegamos Señor, me quedo ya, me quedo bien ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vamos a darle la pelota Tu mamá te va a pegar Tu mamá te... Me paró, me ayuda, me ayuda Listo jefe El trabajo ya está hecho Puede pasar por ella Buenas tardes patrón ¿Cómo estás en sangre? Buenas tardes Buenas tardes Ya está todo listo Aquí te traje el doctor Al ayudante Mucho gusto Doctor La sala está lista Hazme el mejor trabajo que puedes Ok ¡Gracias! ¡Gracias! Amiga, hace dos días que fui a hacerle denuncia a la comisaría y no le dan noticias He ido a verlo Me dijeron que no Que no hay ningún tipo de noticias Es que no sé En realidad solamente me dijo que iba a ir al parque con sus amigas Y no, no, no sé No, no, no la seguí Me preocupado Era la noche Y no, no llegaba Fui a ver a las amiguitas Y me dijeron que no estaba con ellas Y no sé qué hacer, amiga No sé Te lo juro, no sé No sé Estoy nerviosa No, no quiero Te lo juro Ven, ven a mi casa Ven Quiero que vengas No tengo ayuda de nadie Ven, por favor Patrón ¿Qué hacemos con el cuerpo? Ahí, listo, listo ¿Qué hacemos con el cuerpo? Gracias 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 ¿Qué hacemos con el cuerpo? Gracias 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 ¿Aló, policía? ¿Aló, policía? ¿Donde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¡Déjame, por favor! ¡Déjame! ¡Déjame que no me hagas! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame! 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 ¡No me dice como ya me deje! ¡Déjame! ¡Quiero verlo! ¡Déjame! ¡Déjame verlo aquí! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame verlo a mi hija! ¡Muña, qué te pasó! ¡Amor, por favor! ¡Mamita! ¡No me dejes! ¡Mamita! ¡Mamita, no me dejes! ¡Mamita! ¡Por favor, tienes que encontrarlo culpable! ¡Ay, mi hijita! ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Mamita, no me dejes! ¡Mamita! Educar a nuestros hijos no solo significa llevarlos a la escuela. Una madre siempre debe cuidar a sus hijos y enseñarle a cuidarse de la maldad del mundo. ¡Mamita, no me dejes! ¡Gracias! Gracias por ver el video.